Hoy, he cumplido un sueño. Hace exactamente seis meses, escribí una frase triste, pero que me cambió completamente la vida. Decía algo así como, el silencio invadió todas las casas de Italia. Y hoy, después de años luchando por conseguir mis sueños, he sido nominado a los premios de TikTok como mejor creador de contenido deportivo. Y si hoy digo que he cumplido un sueño, es porque al menos uno de vosotros se ha sentido identificado con mi mensaje. Mi objetivo siempre fue contar aquellas historias que no merecen ser olvidadas. Mostraros la importancia de la salud mental, porque hay algunos que tristemente no ganaron esa batalla. Enseñaros que la victoria no lo es todo porque las verdaderas lecciones de vida nos las dieron aquellos que tocaron fondo. Las estrellas que murieron de pie, los tipos duros que pensábamos que jamás llorarían, o aquellos príncipes que nunca quisieron convertirse en rey. Y bueno, si os gusta este contenido podéis votarme, pero que sepáis que mi mayor premio es haber encontrado una comunidad que me hace tan feliz.